La jornada se ha desarrollado en cuatro etapas. Una primera etapa donde revisamos todo el tema de conceptualización y reglamentación de los distintos tipos de violencia contra las mujeres. Hicimos un análisis desde el concepto de la violencia, las violencias basadas de género y aterrizamos en específicamente la violencia contra la mujer. Allí abordamos con temas específicos, ejemplos claros, cotidianos, cada uno de los tipos de violencia. Y vamos a terminar con toda una revisión de lo que es el ciclo de la violencia, cómo prevenirlo y cómo atenderlo a través de las rutas de atención en Bogotá. La idea de estos espacios es generar una reflexión colectiva en torno a las violencias de género y trabajar de la mano todos y todas hacia una vida libre de violencias contra las mujeres. Como decíamos con los compañeros de niños, nosotros eran como la novela en el ejemplo. ¡Mire pequeño león marino! Era algo que creíamos que estaba normalizado de chiste y pues en realidad no lo es, no es así. Porque tiene de la mano todos los conceptos que vimos hoy. Y tristemente en las reflexiones, como tú lo mencionabas, hay casos en la vida de cada uno. Y me llevo de la capacitación a reconocer los diferentes tipos de violencia, porque a veces uno solamente se lleva casi los que tiene como más a la mano en el entorno laboral y demás, los que salen en prensa y demás, pero aún en la cotidianidad hay muchos tipos de violencia que pasan desapercibidos pero que, digamos, causan efectos negativos. Me gustó mucho conocer estos tipos de violencia, porque uno se va a veces a lo macro, a lo general. Y me parece que nosotros, especialmente como mujeres, sí deberíamos tener también como profundizar en ese conocimiento. ¡Gracias!